¿Dónde se fue papá? Se fue a la guerra, decía mamá Y ya no volvió, porque así lo quiso Dios Porque él no sabía luchar Y así creció Dios La mujer que jamás me dejó Ella que me protegió Que del frío me cubrió Mi guerrera del amor Ella que no sabe de imposibles La única que actúa por amor Por mí, por Dios Maltó mi padre, pero madre me sobró Guerrera del amor Tú sabes de dolor Tú sabes de tristeza Nunca agachas la cabeza No te rindes ante nada Guerrera del amor Señor, te debo lo que soy No sé qué sería de mí Si tus rezos al dormir Madrecita, ya no temas Que me diste más Que me diste más de lo que necesito Y hasta para repartir Y hasta para repartir Y a las que necesitas Y a las que necesitas Que viven en mi casa Y a las que necesitas Que lamentablemente Que lamentablemente Ya no nos acompañan En esta vida Pero estoy seguro Que volveremos a ver Pero estoy seguro Que volveremos a ver A la señora Candy Su herida querida Y a doña Blanquita Doña Blanquita Que hace unos días no sé Pronto nos volveremos a ver Guerrera del amor Tú sabes de dolor Tú sabes de dolor Tú sabes de tristeza Ni que agachas la cabeza No te rindes ante nada Guerrera del amor Te debo lo que soy No sé qué sería de mí Sin tus rezos al dormir Madrecita Ya no temas Que me diste más De lo que necesito Y hasta para repartir Ya está para repartir Ya está para repartir Te debo lo que necesito Pero no te rindes ante nada Te debo lo que necesito